Hola, hola, ¿cómo están mis amigos? ¿Cómo están pasando ustedes? El día de hoy me encuentro aquí en las faldas del Cerro de Fierro Urco, aquí en la provincia de Loja. Como ustedes saben, esta provincia, especialmente en la parroquia El Cisne, hoy están de fiesta en este mes de agosto. Así es que como uno también es bien devoto a la Virgen, voy a emprender una caminata. Vamos a ver cómo me va. Así es que mis amigos, no se desconecten de este video para ver cómo llego allá. Mira, ahorita soy chispita y no sé cómo llegaré allá. Así es que, acompáñenme. Ya voy caminando más o menos 30 minutos. Me encuentro más o menos en la media cuesta del Cerro Urco. Así es que voy a seguir caminando. Y así mis amigos, ya he caminado una hora y media y me encuentro aquí en la cordillera, aquí en Cerro Urco. Miren, este es, aquí hace demasiado frío. Así es que chachay, me voy nomás. Me voy bajando. Madre mía, miren. Chachay, chachay, qué frío. Ahorita mismo ya son las 1 y 35. O sea, prácticamente hemos caminado una hora y media y algo más. Y aquí empezamos a descender ya a la parroquia El Gualel. Así que nos vamos rumbo a la parroquia del Cisne a visitar a nuestra churonita. Bueno, seguimos aquí ahorita en el Cerro Urco. Como ustedes saben, este lugar es un lugar muy importante. No conocí por todos. Aquí hay una mina de minas, pero la gente no ha dejado que exploten. Ahora mismo están defendiendo mucho ese territorio. Aquí el sector es un sector de minería. Amigos, en esta aventura, cuando son ya las 4 horas con 10 minutos de la madrugada, ya medio cansados, llegamos a una comunidad cerca de Gualel. Aquí tomamos unos minutos de descanso. Como nos fuimos por primera vez, la novedad es que nos perdimos del camino y no sabíamos a dónde dirigirnos. Por otro lado, también se nos perdió un compañero, pero seguimos avanzando para ver si encontramos con él. Ya a las 5 de la madrugada llegamos a las chinganas en la parroquia de Gualel. Bueno, nosotros lo llamamos chinganas, a un lugar donde venden algunas cositas para alimentarnos. Aquí ya nos encontramos con el compañero que se nos perdió y tomamos un nuevo descanso. Sinceramente, esta llegada fue muy duro, porque tuvimos que recorrer una pendiente bien pedregosa de lo que nunca en mi vida he caminado. Esto afectó a mis articulaciones y ya me sentí cansado. Pero como tengo un objetivo, seguí caminando. Aunque un poco cansados, seguimos avanzando desde Gualel. Aquí tomamos un atajo para llegar lo más pronto. Igualmente, esto fue largo de horas, pero como hay el dicho reto de nunca rendirse jamás, seguimos adelante. Desde aquí ya empieza a aparecer la primera luz del día, pero aún nos vamos con una frescura. Bueno, esto es vida. Como uno ya es acostumbrado a madrugar, nos fuimos de largo. Creo que ya no va más. El tema es que además del dolor de mis rodillas, ahorita se empieza con mi intenso sol, que ya no soporto. Pero de todas formas, lo mío no es nada. Me duele mucho, pero me pongo a pensar que hay compañeros peruanos que vienen desde Perú, descalzos. Incluso vienen arrastrándose. Como ya voy cerca, voy a seguir adelante. Observen, miren de dónde vengo. De allá, de dónde están esas nubes blancas. De allá, desde allá estoy aquí, gracias a la Virgen Santísima. Todavía sigo de pie. A ratos me da ganas de rendir, pero al mismo tiempo pienso que el hombre ha nacido para luchar, no para rendirse. ¡Qué dolor! Y aquí tuvimos que tomar un desayuno entre todos para ponernos algo de energías. Desde este sector ya se puede viajar en carro. Pero como tuve la promesa de llegar a pie, aunque rendido, seguí adelante. Y así, luego de servirnos un desayunito, ahora sí voy a seguir avanzando. Y aquí faltan, dicen, dos horas y media hasta el sismo. No me queda más. Estoy bien rendido, pero voy a seguir avanzando, porque tengo un propósito, llegar al sismo. Al fin llegué. Ahora sí, meta cumplida, promesa cumplida. Tengo una promesa a la Virgencita. Y por fin logré llegar. Era durísimo. Pero gracias a la Virgen estoy aquí. Bueno, quiero resumir que sinceramente este viaje ha sido algo duro, algo difícil. Pero bueno, como lo hago con mucha devoción, he logrado. He hecho 12 horas desde Zaraguro aquí al sismo. Y bien, esta ha sido una de las experiencias grandes de esta aventura. Sinceramente, para mí fue algo maravilloso. Y esto lo hacen miles y miles de peligreses de los romeriantes ecuatorianos y extranjeros. Y yo también, no fue la excepción, quise probar esta experiencia. Entonces, conmigo, mis amigos, no es más de mi parte. Nos vemos en un próximo contenido. Y por esta vez voy a asearme para ir a visitar a la Churonita. Nos vemos.